Soy una colega del Cantel, laboratorio en el cual yo también trabajo en París Cinco. Ella trabaja con la comunidad, la comunidad budista, ¿sí? O en Lao, o en Chubik, es Chubik, es Chubik, es Chubik, es Chubik, es Chubik, es Chubik. Es un trabajo etnográfico, está haciendo un doctorado en antropología cultural en el Cantel en París Cinco. Bueno, gracias. Déjame decirte de no hablar español. ¿Se lamentan de poder hablar español hoy? Los elementos de reflexión que van a ser abordados en esta presentación son issos de las recetas doctoradas que yo mene desde 2012 en antropología de la salud y religiosos. Los elementos de reflexión que ahora vamos a presentar. Son salidos o vienen de una investigación doctoral que yo llevo desde el año 2012 en la antropología de la salud y en la antropología de los religiosos en la OCDE. El país de Asia, en el sur del país de la salud y en el sur del país de la salud y en el sur del país. C'est un ancien territorio protectorado de la Androchina française, que es devenu en 1975 una república democrática popular de obediencia marxista-leninista. Su sistema religioso tiene un orden, se ordena desde el sincrítismo. Porque se rosa y más comúnmente se combina con prácticas, representaciones y creencias que ponen de relieve diferentes cultos a los espíritus y al budismo de Theravada, que significa la vida de los ancianos en la lengua panina. La religión que es dite majoritaria en la OCDE, este bouddhismo entretiene una preocupación particular en el bienestar. Porque el pose la sufrimiento en el corazón de su doctrina, el dharma en se inscria. ¿Cómo se inscria? Entonces, según su enseñanza, si existen esta sufrimiento, existe una vía a seguir para alcanzar la cessación de la sufrimiento. La religión que es llamada mayoritariamente en Laos este bouddhismo, perdón, la religión mayoritariamente de Laos, es este buddhismo que mantiene una preocupación particular con relación al bienestar, porque coloca el sufrimiento en el corazón de la doctrina, el dharma en lengua sánscrita. Según su enseñanza, si la existencia es del sufrimiento, existe una vía a seguir para terminar con el sufrimiento. Entonces, en cultivando, en desarrollando la clairvoyencia, el detachamiento, la compassion, la bienvención, es posible luchar contra las sources de esta sufrimiento, que son la ignorancia, el deseo, la avididad y la haine. Eso es el lexico canónico. Exacto. Cultivando, desarrollando la clarividencia, el detachamiento, el detachamiento, un poco afastamiento en portugués. Le? Afastamiento, el alejamiento, el alejamiento, la benevolencia, la benevolencia, es posible luchar contra las fuerzas del sufrimiento que son, y ella me dijo que esto es el canon dentro del buddhismo, que son la ignorancia, el deseo, la avaricia y el odio. Hoy, esta problemática de la sufrimiento, es renovada con un movimiento que es nacido al principio del XX siglo en Oriente, que se llama el Bouddhismo socialmente engajado. Peque se las... Desde nuestro día, en actualidad, esta problemática del sufrimiento se renueva con un movimiento internacional que comienza al principio del siglo XIX en Oriente, que es el buddhismo socialmente comprometido, que federa a buddhistas de todas las tradiciones en torno al mismo objetivo, que es el de tener cuidado, o de cuidar el mundo. Ce mouvement encourage une réinterprétation des enseignements canoniques en fonction des vicissitudes du monde contemporain. Et ceci afin d'apporter des réponses qui sont contextualisées, y que prennent en compte du contexte social et historique, dans lequel ces souffrances nacent. D'accord. Este movimiento anima una réinterprétation de las enseignanzas doctrinales, y, perdón. Si esto ya lo hice. No. En función de la... la sociedad nacional, en función de las vicissitudes del mundo contemporáneo, para dar respuestas contextualizadas a los sufrimientos. Los monjes que están comprometidos llevan esta lucha contra ciertos hechos que se aprenden como... que se entienden como los nuevos males. Son nuevos sufrimientos que vienen de las consecuencias de las mutaciones socioculturales y medioambientales ligadas a los procesos de la mundialización. En este contexto, los monjes están obligados a salir del templo, que es algo que habitualmente no hacen. Y deben de salir del templo para garantir un plus grand bien-être individuel, mais aussi collectivo. Necesitan salir para garantizar un bienestar individual, pero también colectivo. en tratando, en tratando de portar la asistencia a las personas en dificultad y en aplicando su activismo social a diferentes domaines como la salud, la educación, los fenómenos y la ecología. Esta salida hacia el mundo se relaciona para poder dar asistencia a las personas en dificultades y para llevar a cabo su activismo social en diferentes espacios, ya sea la educación, la salud, la economía, la ecología. No es fácil, ¿eh? no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Entonces, es así que a Laos, entre los diferentes proyectos elaborados con los monjes comprometidos, las investigaciones de ANN se dirigen, o post-tosis se dirigen, o se interesan, sobre las distintas iniciativas que buscan una respuesta religiosa a la estigmatización, por ejemplo, en personas en situación de dificultades, como las personas toxicómanas discapacitadas o que viven con HIV, etc. En este caso, un témoin propone, notamment, a estas personas, des séances collectives de meditación, de enseñanza religiosa y de actividad ludica. En este contexto, entonces, los monjes proponen especialmente a estas personas sesiones colectivas de meditación, enseñanza religiosa y actividad ludica. Ces menores engajados proceden también a reuniones de información y de prevención a través de las escuelas y de los comités villageos, así que a des colectas de fondos para financiar la creación de dispensarios especializados y asegurarse de la redistribución de bien, de dinero, de nutrición a través de las personas que han tenido. Estos monjes comprometidos proceden también a reuniones, realizan también reuniones de información, de prevención en escuelas, comités de pequeñas ciudades o pequeños pueblos, así como también colecta de fondos para financiar la creación de dispensarios, dispensarios, especializados para asegurar la redistribución de estos, del producto, de bienes y de alimentos, de alimentos, de productos, de alimentos, para esta población antidisciplinaria. Ahí es donde están precisamente en esas fotos, donde los monjes, frente a los, entregan estos productos que están comidas a las personas en situaciones de discapacidad y... ...situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, perfecto. Esa es lo que... situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, según uno de los monjes que dirige estos proyectos, estos hechos de salud, estas situaciones de salud, como son el HIV, la toxicomanía o las situaciones de discapacidad, son también problemas sociales que amenazan la paz y el equilibrio en la sociedad, la Océana. Según ella irá aclarar, estos son los términos de ella sino de este hombre que dirige este proyecto. Estos factores de discriminación y de exclusión conllevan a sufrimientos psicológicos y a una fragilización de los lazos sociales. Y familiares llevando a la contra, generando contrariamente un bien colectivo. No, irían a lo contrario de un bien colectivo, de llegar a un bien colectivo. S'empêche. Impedirían llegar a un bien colectivo. De acuerdo a los datos recabados en el campo, a los datos de los discursos de estos monjes y los laicos, las personas toxicómanes o que viven con HIV, son en realidad comúnmente presentadas como aquellos que tienen comportamientos calificados como malos, desviados o inmorales. Esa personas serían inconscientes.